Y ahora, los clásicos en la historia. Funio 10. En 1922 nace la actriz y cantante Judy Garland, quien hizo el papel de Dorothy en la película de 1939, El Mago de Oz. Para 1935 se funda la Asociación Alcohólicos Anónimos. En 1964 llega al mundo Jimmy Chamberlain, baterista de The Smashing Pumpkins. Para 1966, Janis Joplin hace su debut como vocalista con el grupo Big Brother and The Holding Company en un lugar de la ciudad de San Francisco, California. Para 1977, en Estados Unidos, Apple Computer presenta la Apple II. Un año después, en 1978, John Travolta y Olivia Newton-John se colocan en el número uno de las listas de singles de Reino Unido con el tema You are the one that I want, de la película Grease. Conectamos cada historia con tu época Classic 106.9 FM